En el fascinante juego de la atracción, la tensión sexual es la chispa que enciende la pasión. La capacidad de crear y manejar esta tensión es un arte que pocos dominan. Este vídeo te guiará a través de consejos y estrategias nunca antes revelados, desde el lenguaje corporal hasta las palabras que despiertan la atracción. Prepárate para explorar el excitante mundo de la maestría en tensión sexual y despierta la pasión como nunca antes. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Secretos del lenguaje corporal seductor. El lenguaje corporal es la primera impresión que transmites, y en el arte de la tensión sexual, cada gesto cuenta. Mantén una postura relajada pero segura, evita cruzar los brazos y utiliza el contacto visual de manera directa. Un ejemplo práctico. Cuando estés en una conversación, inclina ligeramente la cabeza mientras escuchas, mostrando interés y creando una conexión instantánea. La clave está en la naturalidad. Un lenguaje corporal seductor se traduce en una invitación silenciosa a la pasión. El juego de las miradas. Creando conexiones intensas. Las miradas son la ventana del alma y un instrumento poderoso en la creación de tensión sexual. Practica el juego de las miradas. Mantén contacto visual durante unos segundos, luego desvía la mirada de manera juguetona. Este intercambio sutil aumenta la atracción. Ejemplo práctico. Cuando te encuentres con una mirada intensa, sonríe levemente y luego desvía la mirada. Este juego de ping-pong visual genera una conexión intensa que prepara el terreno para la pasión. Toques que encienden la chispa de la tensión. El tacto es una herramienta poderosa en la creación de tensión sexual. Comienza con toques suaves y no invasivos, como un roce casual en el brazo durante la conversación. Ejemplo práctico. Mientras caminan juntos, guía suavemente a la mujer colocando tu mano en su espalda baja. Estos toques sutiles encienden la chispa de la tensión, creando una conexión física que va más allá de las palabras. Misterio y seducción. Cautiva con tu aura. El misterio es un componente esencial en la seducción. No reveles todos tus detalles de inmediato, mantén ciertos aspectos en la sombra para aumentar la curiosidad. Ejemplo práctico. Comparte historias intrigantes sobre tus experiencias, pero deja espacio para la imaginación. Este toque de misterio crea una tensión emocional que alimenta la pasión y la atracción. Anticipación y deseo. Estrategias infalibles. La anticipación es la clave para aumentar la intensidad de la tensión sexual. Envía mensajes provocativos que dejen espacio a la imaginación. Ejemplo práctico. Antes de un encuentro, envía un mensaje insinuante sobre lo que planeas hacer. Esta estrategia crea un deseo palpable que alimenta la tensión hasta el momento del encuentro, elevando la conexión a un nivel superior. Palabras provocativas. Seducción a través del habla. Las palabras tienen el poder de encender la pasión. Utiliza un lenguaje sugerente pero elegante. Ejemplo práctico. Durante una conversación, haz comentarios que sugieran más de lo que dices directamente. Un halago bien colocado o una insinuación sutil despiertan la imaginación, creando una conexión más profunda y apasionada. El arte de la tensión visual. Atracción en cada mirada. Aprende a utilizar la tensión visual para intensificar la atracción. Ejemplo práctico. Cuando estés en un entorno público, mantén contacto visual desde la distancia. Crea una conexión visual persistente que invite a explorar más allá de las miradas superficiales. Este juego sutil de tensión visual alimenta la atracción de manera gradual y efectiva. Desvelando el poder del suspenso en el coqueteo. El suspenso es una herramienta intrigante en el coqueteo. No reveles todos tus planes de inmediato. Ejemplo práctico. Al planear una cita, mantén ciertos detalles en secreto. Este aire de misterio crea una anticipación que agrega una capa adicional de tensión a la experiencia, aumentando la pasión. Cómo mantener la tensión en diferentes escenarios. La habilidad de mantener la tensión en diferentes escenarios es esencial. Adapta tu enfoque según el entorno. Ejemplo práctico. En situaciones sociales, utiliza el humor sutil para mantener una conexión ligera pero intensa. En entornos más íntimos, enfoca la atención en el contacto físico y las miradas profundas. La versatilidad en la creación de tensión garantiza el éxito en cualquier situación. Seducir con confianza. Clave para la tensión sexual. La confianza es el cimiento de la tensión sexual. Proyecta confianza en tu lenguaje corporal, miradas y palabras. Ejemplo práctico. Al acercarte a una mujer, hazlo con determinación pero sin invadir su espacio personal. Esta combinación de confianza y respeto establece las bases para una conexión apasionada. La maestría en tensión sexual es un viaje apasionante que requiere práctica y paciencia. Al dominar estos consejos, te conviertes en un verdadero artista de la atracción. Despierta la pasión, crea conexiones intensas y sumérgete en el emocionante mundo de la tensión sexual. Que comience la danza de la atracción. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Despierta el deseo, estrategias para enamorar. En el vasto terreno del amor y la seducción, la habilidad para despertar el deseo va más allá de simples trucos superficiales. Este vídeo se adentra en las complejidades del enamoramiento, proporcionando estrategias que van desde el atractivo físico hasta la conexión emocional profunda. Para aquellos que buscan convertirse en auténticos imanes de pasiones, estas estrategias integrales ofrecen un camino para no solo despertar el deseo sino también para construir relaciones significativas. 1. El atractivo físico, potenciando tu apariencia. El primer paso para despertar el deseo es potenciar tu atractivo físico. Esto no se trata solo de la genética, sino de cuidar tu cuerpo y proyectar confianza. Invierte tiempo en ejercicios que te hagan sentir bien contigo mismo y que resalten tus mejores características. La vestimenta también es clave, elige prendas que se ajusten a tu estilo y destaquen tu personalidad. Ejemplo práctico. 2. Como el yoga o el ciclismo. Escoge colores de ropa que complementen tu tono de piel y realcen tus rasgos. 2. Conexiones emocionales, la base del deseo. La verdadera atracción va más allá de lo físico. Construir conexiones emocionales sólidas es esencial para despertar un deseo profundo. Escucha activamente a tu pareja potencial, comparte tus experiencias y emociones de manera auténtica. La vulnerabilidad es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos emocionales y despertar el deseo de una manera única. Ejemplo práctico. Durante una conversación, haz preguntas significativas sobre su vida y comparte tus propias experiencias de manera abierta y honesta. La autenticidad construye puentes emocionales. 3. Estilo y elegancia. Seducción a través de la imagen. Tu estilo personal es un lenguaje silencioso que habla por ti. Cultiva un estilo único que refleje tu personalidad y proyecte confianza. No se trata sólo de seguir las tendencias, sino de encontrar prendas que te hagan sentir bien. La elegancia y el estilo bien definido pueden ser herramientas poderosas para despertar el deseo. Ejemplo práctico. Investiga sobre estilos que te atraigan y experimenta con prendas que se adapten a tu cuerpo y personalidad. Agrega accesorios para darle un toque distintivo. 4. Dulces palabras. Cómo despertar el deseo con el habla. La forma en que te comunicas puede ser la clave para despertar el deseo. Aprende a expresar tus sentimientos de manera clara y elogiosa. Utiliza un lenguaje positivo y evita caer en la monotonía. Las palabras pueden ser una herramienta seductora cuando se utilizan con intención y cuidado. Ejemplo práctico. Dedica tiempo a elogiar sinceramente a tu pareja, expresando lo que admiras en ella. Utiliza metáforas y descripciones detalladas para intensificar el significado de tus palabras. 5. El arte de seducir con el toque adecuado. El contacto físico puede ser un potente generador de deseo. Comienza con gestos suaves, como tocar la mano o el brazo durante una conversación. A medida que la conexión crece, aumenta la intensidad del contacto. Un toque bien aplicado puede enviar señales claras de interés y despertar la chispa del deseo. Ejemplo práctico. Durante un momento íntimo, utiliza el toque para comunicar afecto y conexión. Un abrazo cálido o un roce suave pueden intensificar la atracción física. 6. Vibraciones positivas. Atracción a través de la actitud. La actitud que proyectas tiene un impacto directo en cómo eres percibido. Cultiva una actitud positiva y optimista. Sé seguro de ti mismo, pero evita la arrogancia. Las vibraciones positivas atraen a quienes buscan la alegría y la felicidad en una relación. Ejemplo práctico. Enfrenta los desafíos con una mentalidad positiva. Sonríe con sinceridad y encuentra la belleza en las pequeñas cosas. La positividad es contagiosa. 7. Aroma irresistible. Fragancias que despiertan el deseo. El sentido del olfato está directamente relacionado con la atracción. Descubre fragancias que se mezclen bien con tu química natural y que evocan sensaciones placenteras. Utiliza el perfume con moderación. Un aroma sutil puede dejar una impresión duradera y despertar el deseo de manera instantánea. Ejemplo práctico. Experimenta con diferentes fragancias para encontrar la que se adapte a tu personalidad y química natural. Aplica el perfume en puntos clave, como el cuello y las muñecas. 8. Misterio y curiosidad. Ingredientes del deseo femenino. Mantener un aura de misterio puede ser un componente crucial para despertar el deseo. No reveles todos tus detalles de inmediato. Deja espacio para la curiosidad y el descubrimiento gradual. Comparte tus experiencias selectivamente y utiliza el misterio para crear un interés creciente. Ejemplo práctico. En tus conversaciones, evita revelar todos los detalles de tus historias. Sé selectivo al compartir información y utiliza el silencio de manera estratégica para crear expectación. 9. Cómo mantener la chispa. Estrategias diarias. El mantenimiento de la chispa requiere esfuerzos diarios. Sorprende con pequeños gestos de afecto, mensajes cariñosos o detalles inesperados. Mantén viva la conexión emocional, planificando citas regulares y expresando tu amor de manera constante. Ejemplo práctico. Sorprende con pequeños detalles diarios, como enviar mensajes románticos o preparar una cena especial. La consistencia en los gestos mantiene viva la chispa. 10. De la amistad al deseo. Pasos para enamorar. El camino desde la amistad hasta el deseo puede ser delicado. Asegúrate de que la base de la relación sea sólida y que ambos compartan intereses y valores. A medida que la conexión crece, exprésale tus sentimientos de manera clara pero respetuosa. La transición de la amistad al deseo requiere honestidad y sensibilidad. Ejemplo práctico. Comparte momentos más íntimos, como cenas o salidas, para fortalecer la conexión emocional. Cuando sientas que es el momento adecuado, expresa tus sentimientos de manera honesta y sincera. Despertar el deseo y enamorar a alguien no es un proceso lineal ni garantizado, pero al aplicar estas estrategias de manera consciente, puedes aumentar significativamente tus posibilidades. El arte de la seducción y del amor es una danza delicada, y al cultivar estas estrategias, no solo te convertirás en un imán de pasiones, sino que también construirás relaciones profundas y significativas que resistirán la prueba del tiempo. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Atracción magnética, haz que las mujeres te vean irresistible. En el universo de las relaciones, la atracción magnética es la llave maestra que puede abrir puertas inexploradas. Proyectar una imagen irresistible no solo implica trabajar en tu apariencia, sino también en aspectos fundamentales como la comunicación, la confianza y el carisma. En este vídeo, desentrañaremos consejos nunca antes vistos que te convertirán en el hombre que las mujeres no pueden ignorar. 1. Cuidado personal, rutinas para potenciar tu atractivo. El punto de partida es cuidarte a ti mismo. Desde la piel hasta la barba, cada detalle cuenta. Incorpora una rutina facial que se adapte a tu tipo de piel y mantén tu cabello impecable. Además, no subestimes el impacto de una buena fragancia. Una higiene cuidada y una sonrisa encantadora son tu mejor carta de presentación. Ejemplo práctico, invierte en productos de cuidado facial de calidad y elige una fragancia que complemente tu estilo. 2. Comunicación no verbal, claves de la atracción. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para atraer. Mantén una postura erguida, haz contacto visual y utiliza gestos seguros. La proximidad física adecuada puede generar una conexión más profunda. Recuerda, tu cuerpo habla incluso cuando estás en silencio. Ejemplo práctico, observa a personas seguras y analiza cómo utilizan su lenguaje corporal en diferentes situaciones. 3. Estilo de vida atractivo, hobbies que impactan. Desarrollar hobbies apasionantes no solo te brinda satisfacción personal, sino que también te hace más intrigante. Encuentra actividades que te apasionen y compártelas. Esto no solo te hace más interesante, sino que también te conecta con mujeres que comparten tus gustos. Ejemplo práctico, únete a clubes o grupos relacionados con tus hobbies para ampliar tu círculo social. 4. La magia de la autoconfianza en la atracción. La autoconfianza es el imán que atrae miradas. Acepta tus virtudes y trabaja en tus debilidades. Visualízate como el hombre que quieres ser y actúa en consecuencia. La autoconfianza genuina emana de la aceptación de uno mismo. Ejemplo práctico, practica afirmaciones positivas diarias para fortalecer tu autoimagen. 5. Vestirse para el éxito, apariencia que conquista. Tu vestimenta es tu tarjeta de presentación. Viste de manera que refleje tu personalidad y estilo. Conoce las tendencias, pero siempre mantén tu autenticidad. La ropa bien ajustada y seleccionada puede realzar tus mejores características. Ejemplo práctico, consulta a un estilista para descubrir qué prendas favorecen más a tu tipo de cuerpo. 6. Conexiones auténticas, la esencia de la atracción. La autenticidad es clave. Muestra quién eres realmente y busca conexiones genuinas. Escucha con atención, comparte tus experiencias y crea un ambiente de confianza. Las conexiones reales son el fundamento de cualquier relación duradera. Ejemplo práctico, se honesto acerca de tus experiencias y muestra interés real en las historias de los demás. 7. El poder de la conversación, cómo hablar para atraer. Una buena conversación es como un juego de seducción. Aprende a equilibrar el humor, la profundidad y la empatía. Haz preguntas abiertas que inviten a la reflexión y muestra tu interés genuino en lo que tienen que decir. Ejemplo práctico, practica contar anécdotas de manera atractiva y domina el arte de escuchar activamente. 8. Proyección de éxito, atracción en sociedad. Proyectar éxito no se trata sólo de logros materiales, sino de la actitud que emanas. Establece metas realistas, trabaja hacia ellas y celebra tus logros. Una mentalidad de éxito te destacará en cualquier sociedad y te convertirá en un imán social. Ejemplo práctico, establece metas a corto y largo plazo y trabaja en pequeños pasos para alcanzarlas. 9. Impacto de la inteligencia, atracción duradera. La inteligencia es una herramienta de seducción subestimada. Cultiva tu mente, lee regularmente y mantente informado sobre diversos temas. La inteligencia genuina y la curiosidad intelectual son atractivas a largo plazo. Ejemplo práctico, participa en debates, únete a clubes de lectura o inscríbete en cursos que amplíen tus conocimientos. 10. Seducir con carisma, magnetismo personal. El carisma es la chispa que enciende la atracción. Desarrolla tu presencia, sé carismático y aprende a leer las señales sociales. Un hombre carismático irradia energía positiva y resulta irresistible. Ejemplo práctico, observa a personas carismáticas y analiza cómo utilizan su energía para atraer a los demás. La atracción magnética es un arte que se perfecciona con el tiempo y la dedicación. Al aplicar estos consejos en tu vida diaria, te transformarás en el hombre que las mujeres no pueden ignorar. Recuerda, la clave está en la autenticidad, la confianza y en mostrar tu mejor versión en cada situación. Prepárate para desatar tu magnetismo y dejar una impresión imborrable en las mujeres que encuentres en tu camino.